Hay una criatura en las selvas chapanecas que siembra terror, se trata del Tzulum, y su nombre significa deseo de morir. Los antiguos relatos lo describen como un jaguar magnífico, aunque en realidad nadie lo ha visto. Se alimenta de las doncellas más hermosas, y una vez que le ha puesto el ojo a alguna de ellas, dicen que esa joven está condenada. Su hechizo es hipnótico, casi vampírico, y cuando ha hechizado a alguna doncella, dicen que el jaguar se postra en dos patas y las conduce hacia la espesura de la selva, donde las interna en su cueva, y ahí las asesina y las devora. Los niños que merodean por esos lugares han encontrado pilas de huesos blancos como el marfil. Y te decía que una vez que el Tzulum ha puesto su mirada en una presa, es imposible salvarla. Si una chica es vista internándose en la selva, y alguien quiere ir a ayudarla, puede toparse con el Tzulum y verlo en su verdadera forma, que no es un jaguar hermoso, sino un monstruo terrible, dicen tan impactante, que mueres de terror con solo verlo. De hecho, han encontrado a novios, hermanos o padres de muchachas desaparecidas con hemorragias internas y el corazón partido literalmente a la mitad. El Tzulum es una criatura muy temida, de hecho en los pueblos que están cerca de la selva le dejan ofrendas para tratar de calmarlo, pero de nada sirve, realmente lo único que sacia el apetito de esta bestia es la carne de doncellas vírgenes. Y me deja pensando, ¿qué tan terrorífico o espeluznante será este ser para que con solo verlo te mate de espanto? ¿Y tú? ¿Cómo te lo imaginas?